Nos vamos con Mauricio D'Alessandro, que él es un abogado de dos orillas. Porque no es que solo conoce la orilla argentina, conoce la uruguaya también. Ese bronceado no viene de casualidad. El doctor D'Alessandro, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Luis, qué alegría hablar con ustedes. En ese programa que considero mi casa, ¿no? Bueno, cuando quiera puede venir. Un inquilino, un inquilino. Acá tiene las puertas abiertas siempre. Más casa que María Julia tiene D'Alessandro. No quiero preguntarle los pasadizos. Se olvidaron en toda esta historia de un descubrimiento que hizo en su momento Diego Schurman para Página 12. Que eran esos dos departamentos en el Essex House, frente a Central Park, en Nueva York. Que fueron realmente parte de la caída de María Julia. María Julia apareció teniendo dos departamentos, aparentemente a nombre de sociedades, en un hotel muy exclusivo, en la calle 57, 59, perdón, y sexta, en Nueva York. Y eso generó un escándalo internacional. Tuvo mucha mala suerte María Julia, porque me acuerdo que había ido en un viaje a Nueva York, en ese momento, en plena alianza, Fernández Mejide. Graciela Fernández Mejide, y creo que paró en el mismo hotel y ahí la vio llegar a María Julia. Y bueno, a partir de ahí se sucedieron un montón de problemas. Pero Mauricio, más que mala suerte, la mala suerte fue que la descubrieran, porque lo hacía, digo, mala suerte es otra cosa. La señora la hacía mal y la descubrieron. Sí, 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 bueno, tuvo toda la mala suerte, sí, tuvo la mala suerte para eso. Así es, era un edificio muy, muy valioso, un hotel muy, muy lujoso, y eran departamentos que valían 4 o 5 millones de dólares en ese momento. Representaban una suma muy superior a la del Petiotel en la calle Junín. En el piso 11 estaban los dos departamentos, en el piso 11 estaban los dos departamentos que está contando el doctor Mauricio D'Alessandro. De hecho, uno de esos departamentos llevaba el número 1161 y el otro 1162. Estaban pegados uno del otro. Yo creo que en esos departamentos también hubo un problema, que ahí un poco salta la sospecha, ¿no? Sobre esto, que ella empieza, creo que hace una conexión, así como lo hizo en Recoleta, no sé si lo tenés en tu archivo, en tu prolífico archivo, Mauricio, de que ella conectó esos departamentos y se generó como un lío de consorcio, pero bueno, de alto glamour en Nueva York. Había otros argentinos en ese edificio, ¿eh? Sí, claro. También eso contribuyó a que se supiera todo esto, porque había argentinos, empresarios argentinos, que tenían algunos departamentos ahí. No eran, puede ser lo que vos decís, Diego, porque no eran departamentos muy grandes, eran departamentos, recordé que valían 4 millones de dólares, pero por ahí no tenían ni 100 metros cuadrados, pero era de un lujo impresionante. En ese house era... Sí, la investigó el FBI, si mal no recuerdo, por una triangulación que hizo a través de una sociedad offshore para la compra de los departamentos, ¿no? No sé, pero hubo problemas con las sociedades. En ese momento la cadena era Yumeray, era una cadena de hiperlujo. Ese edificio después se vendió varias veces, incluso eran departamentos, eso era en realidad un edificio de departamentos que una cadena convirtió en hotel. Por eso había mucha gente que vivía ahí hace muchísimos años y un día vio llegar a esta ministra argentina que lo sorprendió, ¿no? Claro, bueno, fíjate que te relataba, piso 11 era uno de los pisos claves con dos departamentos y después otros tres estaban en el piso 14, con los números. Atención con esto, porque es lo que llama la atención, 1461, perdón, 1460, 1461, 1462. Todos continuos y con la posibilidad de hacer las refacciones que habíamos hablado aquí del Petit Hotel, el tema de la conexión entre uno y otro y esas tareas de refacción se llevaron adelante volteando las paredes para unificar ambientes de un departamento y otro. Al parecer se pudo hacer sin inconvenientes y lo que ella había dicho en ese entonces es que esos departamentos eran comprados para sus hijos, para Francisco y para Alvarito. Francisco y Alvarito. Sí. No recordaba tantos detalles como dice Cori, pero sí que fue un gran escándalo y que fue un poco la caída de María Julia porque en ese momento la investigaba por enriquecimiento ilícito, si no me equivoco, Galeano, con los fiscales Barbaquia y Macmillan, que eran dos fiscales muy incisivos y creo que terminaron investigando esto y eso generó la caída. Mauricio, quedémonos un poco en los Estados Unidos y también en esta cuestión tan menemista, tan noventosa de despilfarrar dinero, utilizar fondos en el exterior, millones de dólares y demás. María Julia, ¿fue el chivo expiatorio de muchos que quizás también tienen más departamentos en Nueva York? Bueno, fue objeto en ese momento de una interna muy grande que había entre el ala de la UCD y el ala peronista. Claramente todos aquellos que se acercaron a Carlos Menem y provenían de una vertiente de derecha, terminaron rápidamente objetos de operaciones de todos los medios. Se decía en ese momento que el periodismo de investigación era de la acción y lo que sí ocurría es que había, hoy también lo sigue habiendo, pero en ese momento una gran delación y la desfachatez de Menem, esa década de locura de cara a Estados Unidos, no nos olvidemos que era la época de las privatizaciones, donde todas las empresas pasaban. Sí, el uno a uno. Así es. Y entonces se veía, en esa época para ir a Estados Unidos los argentinos no necesitaban visa. No. Otra de las grandes conquistas de Menem. Mauricio, ¿sabes? Y entonces, sí, perdón. No, te veo. Era como que éramos parte de Estados Unidos. ¿Sabés acerca de todo? Sos una enciclopedia de todos estos personajes. Me dicen que la que tenía departamento ahí era Blanca Curi, la pitoniza de los políticos. De Quilmes, la mujer de Ernesto Arraiz. No es casualidad, entonces. ¿En ese mismo edificio? En ese mismo edificio, en el Essex, tenía un departamento. Con qué fondo. La tarotista, imaginate lo que confiaban los políticos. De Menem, era la pitoniza de Menem. La pitoniza de Menem. No sé si tenías el dato, Mauricio, ¿conocías? No, no tenía ese dato. ¿Bauricio? No, no, sí, sí, sí. Y con respecto a esto que decías, que fue ahí cuando se rompe este piolín que tanto tira y tira y finalmente lo rompe cuando compra esos departamentos en Estados Unidos. Y que fue a través de la triangulación con estas sociedades offshore. Del mismo modo, de alguna manera, fue que pudo ocultar el resto de los bienes acá en Argentina y tal vez en otras partes del mundo. Por lo cual, cuando fallece, lo único que queda es esa famosa cochera. ¿Esa es la manera triangular? Bueno, básica. En realidad, el sistema para esconder bienes en Estados Unidos reclama la existencia de lo que se llama una BBI, una British Virgin Island, una sociedad constituida, de donde se cuelgan las sociedades americanas. Hoy es mucho más sofisticado, se utilizan sociedades en Delaware, pero siempre aparece una sociedad panameña o una sociedad en la British Virgin Island para colgar esas sociedades. Pero no nos olvidemos que en esa época era mucho menos sofisticado el sistema y era mucho más fácil esconder inmuebles en esa época, muchísimo más fácil que hoy. Porque en ese momento, Estados Unidos tenía una política de beneficiar a aquellos capitales que llegaban a Estados Unidos sin preguntar demasiado dónde venían. Y hoy todo lo contrario. Hoy, Estados Unidos sigue siendo un paraíso para aquellos que quieren lavar dinero. Estados Unidos es uno de los pocos países que no tiene convenio de reciprocidad en los bancos con Argentina. Es decir, si alguien quiere esconder plata negra, es mucho más fácil esconderla en Estados Unidos que en Suiza, por ejemplo. Hay una idea bastante errónea al respecto. La gente cree que en Dubái o en Suiza se puede esconder mucho más fácil el dinero. Sí, que más lejos es más difícil. No, y no es así. Porque son países que tienen convenio de reciprocidad con la Argentina y la AFIP puede pedir información y les ha dado. En Estados Unidos no, porque Estados Unidos sostiene que es muy peligroso darle a Argentina. Todo esto está basado en que obviamente es recíproco. Argentina podría preguntar en Estados Unidos qué argentinos tienen plata y Estados Unidos podría preguntar en Argentina qué americanos tienen plata. Sin embargo, en ese entonces tuvo que triangular, como vos bien decías, a través de Panamá. En ese momento Panamá no estaba de moda. En ese momento las BBI, las sociedades, estamos hablando de principios de los 90, las sociedades, las BBI, como se dice, las British Virgin Islands, no reclamaban saber quién era el dueño de la sociedad. Entonces vos hacías esto. En Estados Unidos ponías a cualquier abogado de un estudio jurídico de Estados Unidos a nombre de esa sociedad que era del departamento. Y después, con una sociedad en Tortola, cualquiera de las Islas Vírgenes Británicas, armabas una de la cual sí tenías las acciones, vos argentino, y que se chupaba o de la cual colgaba la otra sociedad. Después, las sociedades, las islas inglesas empezaron a exigir quién era el verdadero titular de esa sociedad donde colgaba y ahí se trasladó todo a Panamá o a Costa Rica. A ver, Mauricio. Ahí se fueron a Panamá y a Costa Rica.